Destacando los logros en la economía, el empleo, inmigración y la defensa de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio su tercer discurso del Estado y de la Nación en una ceremonia conjunta de ambas cámaras. El mandatario destacó los esfuerzos de Washington a favor de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre este último país aseguró que la tiranía de Nicolás Maduro, según él, será destrozada y desmembrada. Maduro es un gobernante ilegítimo tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue invitado al discurso. Trump lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de esa nación. Todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad. En el tema de la inmigración, una de sus principales columnas destacó los acuerdos logrados con los gobiernos de México, Honduras y El Salvador para extraditar a personas que han ingresado de forma ilegal al país. Los demócratas, por su parte, refutaron al presidente y aseguraron que sus políticas económicas han creado desigualdades sin precedentes. Las políticas económicas del presidente Trump han creado desigualdad que está creando dos Estados Unidos. Uno donde el 1% más rico se beneficia y otro que deja atrás a muchos agricultores, empresas y familias. Escobar hizo hincapié en la frase que los demócratas han repetido en los últimos meses. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Yo sé que soy afortunada de ser miembro del Congreso más diverso de la historia con un número récord.